Cada fin de semana, Chimbote se divierte, Chimbote goza, en Ozone Latin Bar, Ozone Latin Bar, con la presentación de su espectacular orquesta, Orquesta Ozone Latin, ahora con su renovada delantera, Moisés Vega y Hedy Moya, Si, Moisés Vega y Hedy Moya, cantando sus mejores éxitos, para armar tu juerga, cada fin de semana, ven y siente, la verdadera diversión, en nuestros diferentes ambientes, acompañado de variados tragos y cocteles, Y de lunes a jueves, disfruta de la mejor música, con nuestros DJ residentes, Ozone Latin Bar, te esperamos en Enrique Palacio 150.